Bueno, pues yo soy Juan de Farnoza, trabajo en el ICIC como investigador malmónica JAL y en particular mis proyectos, los experimentos a los que yo trabajo son Antares y KM3Net. Antares es un telescopio de neutrinos que se terminó de construir en el año 2008 y que está en el fondo del mal mediterráneo. ¿Por qué queremos detectar estos neutrinos? Bueno, pues en el caso de Antares va a ser un detector que nos permite tener un telescopio que en lugar de buscar, en lugar de mirar, digamos, luz, sea con óptica o rayos X o lo que sea, con este detector vamos a poder detectar, vamos a poder observar el universo con los neutrinos. Son partículas muy especiales porque nos permiten acceder a zonas del universo y sobre todo energías que típicamente con sondas, digamos, con mensajeros más tradicionales como los fotones o los rayos cósmicos no podemos mirar. ¿Vale? Es que los neutrinos interaccionan sólo débilmente y por tanto, bueno, pues nos llegan prácticamente inalterados desde que se producen en las fuentes cósmicas que sean hasta que nos llegan. Y esos Antares, o sea, 900 bolas como esta que tenemos aquí, que como digo, están en el fondo del mal mediterráneo, así que, bueno, pues cuando uno de esos muchos neutrinos que se producen en algunas de las estrellas pasan por aquí, pues alguno de ellos interacciona y produce en el fondo del mal una partícula que se llama Muon, y ese Muon emite dulce luz en el cofre en el agua, en la luz azulada, que nosotros podemos ver con estos ojos, digamos, que tenemos en el fondo del mal. Entonces, Antares, ya digo, se instaló en el 2008 y, bueno, es un detector que, bien, quizá no había gente que les sorprendería que lo llamáramos pequeño, ¿vale? Porque son líneas, esas 900 bolas están instaladas en líneas que tienen una altura de casi medio kilómetro de alto, ¿vale? Y tenemos 12 esas líneas. O sea, que no es que sea pequeño, pero para detectar estos escurridizos de neutrinos, pues sí que es verdad que necesitamos posiblemente un volumen mucho mayor. Recientemente, Einstein ha detectado por primera vez la primera señal de esos últimos cósmicos en el Polo Sur, usando la técnica muy parecida, pero queremos dar el siguiente paso, y en particular, bueno, pues utilizar las ventajas que tiene estar en el fondo del mal, ¿vale? Y en el mar mediterráneo en particular, es decir, en el agua tenemos una mejor resolución angular que para un telescopio, obviamente, es muy importante, y además podemos observar mucho mejor la galaxia, incluyendo el centro galáctico, que también es uno de los sitios más interesantes que podemos imaginar para estudiar a los aeronutrinos. Entonces, bueno, pues eso, digo, ahora un siguiente paso, que será KM3Net, que de hecho tiene dos, digamos, dos configuraciones. Por un lado tenemos la parte que el cliente busca estas fuentes cósmicas, ¿vale? Estos aeronutrinos de altas energías, ¿vale? Que estará cerca de, que está al lado cerca de Sicilia, y por otro lado tenemos una visión, digamos, más densa, con muchas de estas bolas, pero en un volumen mucho más pequeño, para el experimento ORCA, que busca medir lo que se llama la jerarquía de masas de los aeronutrinos, es decir, en cómo se ordenan las masas de los précipos de los aeronutrinos que sabemos que existen. Entonces, estos experimentos están ahora iniciando la fase de construcción. Ahora, este otoño, instalaremos las primeras líneas de KM3Net, en su, bueno, tanto para su fase esta de ORCA para altas energías, como ORCA para bajas energías, y, bueno, en los próximos años, pues, en fin, terminaremos de instalar este detector, o por lo menos la fase intermedia de este detector, y, bueno, y esperamos que, en fin, o sea, seguir abriendo esta nueva ventana, que ya ha empezado a abrirse con los resultados de IceCube, pero, bueno, o sea, que, en fin, con las limitaciones que se tienen en el fondo sur, que desde el Mediterráneo con KM3Net podamos observar, en fin, mucho mejor este universo con los neutrinos, ¿vale? Y también, pues, eso, abriguar, como cuestiones fundamentales, como esta cuestión de la jerarquía de masa de los neutrinos, pues, eso, podamos responderlas en un tiempo que, cuando lo compara con experimentos de estos más sofisticados y aceleradores, pues, es realmente bastante, lo nuestro sería bastante rápido, y, además, también, bueno, pues, en fin, bastante más barato, dado que, en fin, es más sencillo de hacer, digamos. Gracias. 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 Gracias.